Entrega del concurso que habéis hecho mediante la aplicación TikTok sobre la eliminación de esa láctea tan grande como el bullying. La Casa de la Juventud de Ceuta ha acogido esta tarde la entrega de premios del concurso para la plataforma TikTok sobre el rechazo y la prevención del bullying. Asimismo, se ha hecho entrega de un diploma con mención especial al IES 7 Colinas que ha sido recogido por dos profesores del instituto ya que ha sido el centro con una mayor participación en el concurso. La Casa de la Juventud de Ceuta La Casa de la Juventud de Ceuta La Casa de la Juventud de Ceuta Y ya está. Ahora aquí, por favor. Esa es mi historia sobre Rolín. Rolín. ¿Habéis visto cómo me enfrenté a Rolín? Primero, leí un libro que me ayudó a desarrollarme. Segundo, recurrí a un adulto que me ayudó. Y por último, mi amiga me defendió de los que se burlaban de mí. Y tú también, si ves algo sufriéndome bullying, defiéndelo. Y no te quedes fallado. Sob y libre. Gracias. 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 Gracias.